Yo Porque en verdad tú no sabes si Esta es la última vez que tú y yo nos vemos Yo Puede ser la última vez que tú y yo nos veamos Puede ser la última vez que yo salga a josearlo No te prometo esta vez, no sé si yo regrese Porque yo he salido pa' la calle y papá Dios me ha perdonado tantas veces Pero tengo que josearlo porque sé que nadie lo va a hacer por mí Voy a intentarlo, no sé si esta noche regrese por ti Yo solamente sé que antes de yo morir voy a vivir Porque en la calle hay mucha gente que vive en Puerta Pa' mí solo no quiero que todo se me caiga Yo voy a hacer la deal y valga lo que valga Mami siempre me dice que lo bueno tarda Ya yo tengo venta aquí esperando lo que papá Dios me guarda Hay muchos panitos por beneficio Atrás de lo que logré con sacrificio Se van a mover cuando tú te en el piso Pero recuerda que así Dios lo quiso Con el tiempo yo aprendí que la mente llega Aunque no sea de primero Se te pegan muchos panas falsos por fama y dinero Que no se puede creer en todo lo que quiero Y que una sola mujer te puede dar lo que no te dan 20 cueros Puede ser la última vez que tú y yo nos veamos Puede ser la última vez que yo salga a josearlo No te prometo esta vez no sé si yo regrese Porque yo he salido pa' la calle y papá Dios me ha perdonado tantas veces Yo, el poder se reporta, gracias a Dios y más na', Santana produce el de la magia Tago el music, homeboy record en la casa Gracias a papá Dios por todo La madre, el que no me quiera Lléjate de mí You're the honey, get the sauce ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.